Hola, soy Raquel. Hoy meganamente vamos a preparar un riquísimo y sencillo pan de pinta. Para hacerlo vamos a necesitar harina de fuerza, sémola de trigo, agua, levadura en polvo de panadero, azúcar, yo la voy a usar morena, pero podéis usar la blanca si no tenéis, y una pizca de sal. Ponemos la harina de fuerza, la sémola, mezclamos un poquitín, tampoco es muy necesario, pero bueno, me gusta hacer esto así. Vamos a ponerle la sal, el azúcar, y por último la levadura de panadero. Y ahora vamos incorporando el agua. El agua la he puesto a tibiar un poquitín, no tiene que estar caliente, solamente tibia. Y vamos mezclando con una espátula o con una lengua de estas de repostería. Vamos mezclando bien hasta que se vaya integrando todo, que toda la masa esté húmeda. Y nos aseguramos de que no quede nada aquí debajo. La vamos a amasar ahora un poquitín aquí con las manos, hasta que vaya cogiendo un poquitín más de consistencia. Que se vuelva un poquitín más manejable. Ahora ponemos un poco de harina en la mesa, y vertemos la masa encima. Y ahora ya vamos a amasar con ganas. El amasado tiene que durar por lo menos unos 10 minutos. La masa tiene que estar pegajosa, no tiene que estar muy... O sea, tiene que estar un poco húmeda. Entonces tampoco hay que echar demasiada harina, cuanta menos echemos mejor. Vamos extendiendo, doblando sobre sí mismo. Al menos yo es así como lo hago, eh. Ponemos un poquitín más. Estiro y doblo. Estiro y doblo. Pues así 10 minutinos. Así bien, con ganas. También podéis si no hacerlo así. Pero bueno, yo me siento más cómoda de la otra manera. Veis, ya no se va pegando tanto. Bueno, pues ya llevo aquí los 10 minutinos dándole, y ya veis que ya no se pega, prácticamente. Tampoco es que esté muy seca. Está un pelín pegajosa, pero bueno, ya no se pega a las manos. Entonces en este punto la vamos a poner a reposar. Vamos a hacer una bola. Ponemos en una fuente un poco de harina, para que no se nos pegue la masa. Y la dejamos reposar, tapadita, 20 minutos. A temperatura ambiente. Bueno, ya han pasado los 20 minutos. Así que ya. Sacamos nuestra masa. Aplastamos un poquito. A ver, yo no soy panadera, pero parece ser que con esta acción desgasificamos la masa. Entonces, bueno, yo la hago. Y ahora la vamos a cortar en porciones. Idealmente todas las porciones deberían ser iguales, pero os aseguro que en todo el tiempo que llevo preparando este pan, no he sido capaz. Así que bueno, las voy a sacar aproximadas y ya está. Porque, a ver, tampoco pasa nada porque uno sea un poquitín más grande que otro al final. Bueno, más o menos las tenemos. Ahora vamos cogiendo porciones y les vamos dando forma. Estiramos así un poquito sobre sí mismas, giramos. Y las ponemos a reposar sobre, en la mesa, espolvoreada con harina, 10 minutos. Ya tenemos nuestros bollitos hechos. Ahora los vamos a tapar y los vamos a dejar dormir otros 10 minutinos. Ahora vamos a pasar a darles forma. El horno lo tengo precalentando ya a 250 grados 20 minutos con la bandeja metálica que traen dentro para que coja también calor. Nos vamos amasando con el rodillo, tratando de que tenga una forma redondeada. Pero bueno, si nos queda redondo tampoco pasa nada, ¿eh? Porque va a quedar rico igual, se va a poder rellenar igual y además así queda hasta más rústico. Así que tampoco hay que agobiarse. Estiramos bien, que quede bien planito. Ponemos un poquitín de harina en la mesa, nos lo dije para que no se nos pegue la masa. Y yo los voy haciendo de dos en dos. Los meteremos en el horno y los dejaremos 4 minutinos. Yo me valgo de esta tabla para deslizarlo dentro y no quemarlo. Así que ponemos una. Ponemos el otro. Y tardarán unos 3 o 4 minutos. La verdad es que la primera vez que lo hice me hizo una ilusión enorme ver cómo se iban hinchando como globitos. Y es una tontería, pero es que te hace mucha ilusión. A mí me puse súper contenta. Es que mira, mira, van hinchando, hinchando. Es una rícura, la verdad. Y ya los tenemos listos. Los ponemos en un recipiente con un paño de cocina y los tapamos para que no se resequen ni nada. Pues ya los tenemos listos, como veis. No es nada complicado. Voy a romper uno para que lo veáis. ¿Ves? Queda una bolsita perfecta para rellenar con lo que queramos. Ya tengo subido un vídeo, no sé si os acordáis, con shawarma vegano, hecho a base de sitán, que queda riquísimo. Y de aquella utilicé un pan de pita que lo había comprado porque no sabía hacerlo. Pero bueno, ya veis que si yo puedo, cualquiera puede. Es súper fácil y queda, vamos, espectacular esto. Las paredes son delgaditas. Y no es así un pan que empache ni nada porque es muy ligero, muy ligero y, bueno, en fin, riquísimo. Os voy a decir. ¡Meganízate! Un pan riquísimo para rellenar con lo que más nos guste, pero también queda perfecto para el uso diario. Y si no os coméis este pan todo de golpe, cosa que no os recomiendo, os va a sobrar. Entonces, yo lo que hago es, para conservarlo, meterlo en una bolsa de plástico hermética y lo guardo en la nevera. Y así, cuando lo quiera usar, simplemente lo meto en la tostadora o le doy un golpe de calor de unos 10 segundos en el microondas envuelto en una servilleta de papel y queda estupendo. Y si no lo queréis usar a diario, lo podéis guardar en una bolsa hermética de plástico en el congelador. Y lo vais sacando según lo queráis hacer. Lo metís en el horno o en la tostadora, si tenéis la opción de descongelar y tal. Y queda estupendo también. Como ya os he comentado antes, ya tengo publicada la receta para hacer saguar más vegano. Es a base de sitán. Queda espectacular, la verdad. Os voy a dejar abajo el enlace al vídeo y también os voy a dejar los enlaces al falafel. Porque tengo dos falafels. Tengo el tradicional a base de garbanzos y luego tengo otro hecho a base de semillas y frutos secos para que las personas que les sienten mal los garbanzos puedan disfrutar igual del falafel. Así que os dejaré abajo los tres enlaces para que elijáis el que más os guste. Los ingredientes, como siempre, los vais a encontrar abajo en la caja de descripción, debajo del vídeo. Y también os dejaré los enlaces a todas mis redes sociales. Y esto es todo por hoy. Like, suscribiros, compartir con todo el mundo, darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Ciao!